En función de esa situación, también tendremos que ver el tiempo de vida estrictamente útil de las bases de datos personales que hubiesen recogido la condición de personas que tuvieron la experiencia de dar positivo al COVID. Esta encrucijada del dato personal en situaciones de salud, pero en situaciones de salud que siempre será fuente permanente de reflexión y de comparación de ideas, sino especialmente frente a un fenómeno que no habíamos vivido los habitantes del planeta de este tiempo. Creo que la cumbre global de la privacidad tendrá que tener en su epicentro, en su centro de agenda, las consideraciones técnicas, científicas y académicas, pero también las prácticas, las pragmáticas, las que demuestran el impacto de una situación que no teníamos prevista.